Nuestro Jedi favorito, el Carlos Kestis, está de vuelta en esta nueva entrega de la saga. Un par de años después, nuestro héroe, ya más barbudo y colorado, ya está hinchadísimo los huevos de que el imperio le esté rompiendo las pelotas. Empezaremos la búsqueda de un nuevo hogar para poder vivir en paz lejos de las garras de los malosos. La historia está buena y tiene algunos giritos ahí piolas que te van a mantener entretenido durante todo el juego. Nos encontraremos con personajes ya conocidos y otros nuevos, por supuesto, los cuales podremos siempre hablar y tienen banda de líneas de diálogo para escuchar y que ayudan a desarrollar su relación. Si bien esto es una secuela y estaría buenísimo que hayas jugado la anterior, el juego al principio nos deja ver un resumen de lo que pasó en el Jedi Fallen Order y que nos explica toda la bola. ¿Por qué me vas a explicar la concha de tu madre? A diferencia del juego original, en esta entrega se nos presentan mundos mucho más abiertos y explorables con banda de contenido por hacer. No solo tendremos misiones principales, sino que también podremos investigar rumores, conseguir upgrades y viales de vida extra, cosméticos, coleccionables para tradear en los diferentes merchants y sobre todo boxearnos a sablazos láser con los bichos y soldados del imperio. El gameplay tipo Soul se sigue conservando, pero se amplía un poquito más el repertorio de ataques. Conservaremos bastante de las habilidades del primer juego, pero también aprenderemos muchas más, como las nuevas posturas y ventajas que se pueden equipar. Podremos llevar hasta dos estances que nos permitirán elegir nuestro estilo de lucha, como puede ser el sable comunardo, el doble y... ¡Oh! ¡Tiene dos espadas! ¡Wow! ¡Cielos, qué macizo! Incluso una facheraza que nos deja llevar el sable láser y un blaster en la otra mano. ¡Absolutamente hermoso! Esto no es solo de facha, sino que cada postura tiene stats y cambian el modo de afrontar la situación. Por ejemplo, las espadas duales sirven sobre todo para el control de masas... ¡Qué masa! ¡La masa brosa, eh! ...ya que abarca mucho espacio y es más sencillo bloquear. Mientras que los blasters sirven para tener más rango y la postura normal es la más equilibrada. Eso depende de nosotros y está bueno que el juego nos dé estas opciones para afrontar el combate como se nos cante. Habrá variedad de enemigos y bichos y bastantes jefazos que tienen unas batallas muy buenas. Si bien la dificultad es elevada y podremos elegirla desde el principio, me pareció más fácil que el juego anterior. Sobre todo por la gran cantidad de atajos que tiene, permitiendo así no perder tanto progreso entre un punto de guardado y otro. Yo lo empecé en la anteúltima desde un principio y no me parecieron complicados los enemigos. Así que te recomiendo empezar con esta dificultad si tenés algunos souls en la espalda. A medida que vayamos consiguiendo experiencia en combate, podremos conseguir habilidades y desbloquear más combos para nuestro sable. Haciendo el combate cada vez más variado y satisfactorio, pudiéndole al final meterle un crítico al jefazo que te mataba una y otra y moríte, hijo de puta. Las plataformas obviamente también van a estar presentes, así como los puzzles que están muy bien. El robotito va a tener mucha más presencia en el juego y nos ayudará prácticamente para todo. Ya sea resolver puzzles, escanear todo para conseguir experiencia y transportarnos por las bandas. Hablando de transportes y hacer un mundo abierto, podremos cabalgar unos pájaros y otras criaturas por los mundos del juego y... ¿Qué carajo es eso? ¿Qué es eso? Pusta que me hace gracia ese bicho. Pero bueno, cumple con su propósito. El juego sigue teniendo esas cositas de metroidvania donde ciertos puntos del mapa van a estar bloqueados hasta que no consigamos cierto objeto o habilidad. La onda es avanzar investigando lo que se pueda y siempre sabiendo que en cuanto te cruces con un enemigo opulenta que te mata de una piña, seguramente sea un lugar donde no tenés que estar, amiguito. Si bien cada rincón tiene su recompensa, a veces el juego se pasa con la cantidad de cosméticos que podremos conseguir y que, por lo menos a mí, me chupa bastante los huevos y no es algo que le preste mucha atención. Aunque de vez en cuando le cambio los pelos y la pechita al Carlos para que no se aburra. Además hay desafíos opcionales, monstruos especiales y algunos cazarrecompensas que van a querer llenarnos de plomo a lo largo de los planetas. Así que nos tocará darles caza antes que ellos a nosotros. Gráficamente el juego está bien, los mundos son muy bellos y los paisajes están megas. La iluminación te alegra la vista y en los entornos cerrados también está bien, pero el juego se destaca en los espacios más grandes. Lo grave de este juego es su rendimiento en PC. En las zonas de mundo abierto los FPS bajan zarpadamente, haciendo el gameplay ahí realmente molesto. Estás tranqui y de repente te bajan los frames a la mitad. Y da igual en qué nivel gráfico lo pongas, actives o no el Fidelity AMD. Y ojo con activar el Ray Tracing porque no, Dios, no. ¡Apágalo, Otto! ¡Apágalo! ¡Se estabilizará! ¡Está bajo control! Las texturas casi siempre tardan bastante también en cargar y queda para el culo. Sin embargo, no me he cruzado con ningún bug extraño salvo este. Es la meca de la irreverencia. O algo que me cague la partida. Además que a los dos días de salir el juego ya tenía un parche que algo mejora el rendimiento. Y sobre todo en los mundos posteriores mejora aún más. Esperemos que en un futuro lo mejor es mucho más y sacale esa mierda de de nuevo. ¡La puta que te parió! ¡Gentes malas! El juego se encuentra en Play 5, Xbox Series y PC. En Steam está medio carito, a unos 9000 pesos argentinos más impuestos. Así que quedaría algo así de 16000 mangos. La que te recomiendo y la que yo hice es contratar el EA Access Pro este por un mes a 2800 mangos finales. Y tener acceso completo al juego por todo el mes para poder terminarlo y así te ahorras una monedita. Pero bueno, eso ya depende de tu bolsillo, papá. Y este fue nuestro videíto hablando del Star Wars Jedi Survivor. Una linda secuela que expande bocha la historia y el mundo del primer juego. Con un combate satisfactorio, bastantes horitas de juego y con un rendimiento malo. Y que si no tenés una PC grosa puede llegar a ser un problema. ¡Ah! ¿No tenés una PC de la NASA? ¡Pero qué tipo, boludo! ¡Estúpido! Contanos qué te pareció el juego y si lo pudiste correr bien, tanto en PC como en consolas. Si te gustó el video, mandale un like y suscribite al canal. Eso estaría buenísimo. Así que gracias por llegar hasta acá y nos vemos la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!